Ramón, hey, donde vas güey? Chaval está Vamos a pagar ¿Vas a pelear? sí, que le consiga un rival ahí está todo listo para ver lo que está no, 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 no eso, eso, eso vamos a pasar, vamos a pasar vamos Chaval, vamos vamos marido ¡Ramón! 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 ¡Eh! 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 ¡No! ¡Ramón! ¡No hay buenas que no salas, güey! ¡Iy! ¡Ah! ¡Ah! ¿Que vamos a hacer ahora? ¡Paldea! ¡Ay, ya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saluda, amigo! ¿Tú? ¡Aquí, güey! ¿Estás listo? ¡Sí! ¡Ah! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Paldea! ¡Ahí ya! ¡Eh! Si ve la pelea, mira, guachete, que es esta madre, a ver, ábrelo, a ver, güey, ábrelo, 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 ahí nomás el viejo, a ver, ja, ja, y dalo, sábado 18 de junio, a ver, prestámonos, dice, Omar Chávez contra Rafael Ortiz, ¿a quién le vas tú, Ramón? Chávez. ¿Tú quién crees que gane? El Chávez. ¿El Chávez va a ganar? Sí. Según tú. Sí. Es todo, vamos a ir a echarle porras al Chávez, entonces. ¿Echo aquí? Guárdalo ahí. ¿Y si no gana el Chávez? ¿Me va a perder? Pues sí va. Vámonos, pues. Oye, Ramón, nomás tiene esos boletos, dice que nos vamos a sentar hasta atrás, güey. ¿Por qué? Arriba hasta atrás porque ya no había adelante, güey. ¿Por qué? Pues se acabaron, güey. ¿Dónde te quieres sentar? Allí en donde está el Chávez. Ajá, allá abajo, donde está el Chávez. Sí. Pero ya no hay ahí lugar, güey. ¿Por qué? Pues ya se acabaron, dice, güey. Sí. ¿Cómo lo hacemos? Ya sé. ¿Mi modo? Sí. Arre, pues. Vamos por un cafecito, Ramón. Ajá. ¿Para cargar pilas antes de la pelea? Sí. ¿De dónde? ¿El café de dónde vamos? El cafeño. ¿Cuál te gusta ahí del cafeño, Ramón? El cafeño. ¿Cuál? El cafeño. ¿Cuál? El cafeño. Ah, el cafeño. Ah, el cafeño. ¿También? ¿Canela? ¿Qué son todos? Pues todas las hechas, loco. Este, durazno, duraznito arriba. ¿También? Hijo de tu. ¿Fresa? ¿Mermelada de fresa? ¿Qué? Y un gato, güey. Está asurrado. Ay. ¿Ya comiste? No. Yo ya. ¿Qué comiste? Comí pizza. ¿Del Costco? Del Costco. Ah, bien, un canto bueno. Ay, no. No. Están buenos, no. Están perrones los hot dogs. Ay, no están tan grandes. No sean mentirosos. ¿Cómo no? Están así de grandes. No seas exagerado tampoco. ¿Cómo no, güey? Así no. Están grandes, pero no están tan grandes. No seas exagerado. ¿Cómo va a estar así de grande, Ramón? No. No. No te lo acabaras, güey, si estuvieras así de grande. No, güey, sí, güey. Ah. Allá. ¿Tú qué comiste? Ay. Un gato. ¿Cafris? ¿De qué sabor? Cajeta. 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 ¿Mini, chico o grande? Grande. No. ¿Seguro? Seguro. Vámonos, güey. Hijo de tu madre. ¿Canela? Sí. ¿Chocolate? Sí. ¿Nieve? Sí. ¿Chispas? Sí. ¿Durazno? Sí. ¿Hijo de tu...? ¿Fresa y anova? No. ¿Fresa no? No. ¿Una dona? Una dona. ¿Una qué? Una dona. ¿Seguro? Sí. Hijo de tu... Se te va a subir el azúcar, güey. ¿Vá a rayar a tu mamá, Ramón? No. No. Señora, el Ramón me está obligado. ¿De Ramón? ¿De qué sabor, Ramón? ¿De chocolate? ¿De venilla? No hay de venilla. Ah, sí, sí hay de venilla. Ramón en gato tan? ¿La gato? Un gato. ¿De todo eso pa' ti, güey? Cari. Ya está bien. Está bien. ¿Ah? Vámonos. ¿Cómo está? Volvió a la vida. In gato y Ramón, ¿estás A من todo eso? Y cómo arrivó? No. Sí. así fue la brega la perra wey la cajeta la pesadita llegamos Ramon bien mira ah Ramoncito va por allá wey va por allá el otro Ramoncito el rollo aquí son los VIP te querían meter por los VIP tu wey tu vas por acá verga mira dos qué piojoso eres verga quieras pasar por ahí eres de taladón ¿cuánto fue? vale ya vamos no mira me mira me una una ¿dónde estás? venga qué es de igualitos cogan es de igualitos cogan es de igualitos cogan, andale es mi sobrino, andale una porque por qué andale, ¿la atronamos? no, no, andale una ¿la atronó Ramón? no, andale hey, ¿dónde vas? chaveta vamos a cantar muy triste la gente y los famas son necesitos el otro no va a pelear contigo va a pelear contigo va a pelear contigo ¿te vas a poner los guantes tú? sí ¿le va a pelear? sí va a pelear dice que sí, está poniendo los guantes ahí está, ahí está, mira Ramón ya se armó no, no no, no no no, no 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 ¡Eso! 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 ¿Cuál es la barra, Mon? ¿Cuál es? ¿Sol de Lila? Los culados son de lila. ¿Cuál es la más? Esa es negro. Hijo de la verga. ¿A esa que está arriba? Sí. Mi tonto mira. ¿Aquí Ramón? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas, chacha? A ver, ese es el número de WhatsApp. Me lo detiene que es él. ¿Cómo te llamas? ¿La charla? Hazle su número cuando la metas malta. ¿No? Él va a meter una podcast en lunes. ¿Podcast? Es que tiene un podcast y la quiere invitar, dice. Él va a meter. El lunes. Él me va a meter su número. Está bien. ¿Qué pasa? Tiene mucho más de un Puerto Rico. ¿Qué pasa? Todo eso que te platique. Por ejemplo. Todo lo que te sale. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿El baila? Toma. ¿Qué te enseña a bailar? Aunque es la que se enseña? ¿Cuál es tu nombre de verdad? Tumbo ¿Tumbo? ¿Cómo se llama? Malta 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 ¿Cómo lo hiciste? 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 Estamos haciendo una buena ayuda Vamos Si Esta chilo Abaeme Abaeme a la gama a la gama a la gama apache a la gama apache a ver si ahora se le tiene yo estoy allá con ti yo estoy allá con la gama tu conmigo cuando ¿Qué pasa mañana ahí? ¿Nos subimos ahí? ¿Dónde está ni mal? ¡Pelas la verga! ¡Pelas toda la verga! ¡Váyale! ¡No, si me pegas! ¡No, si me chingas, Ramón! ¡Que venga, chica! ¡A mí me la pelas la verga! ¡Pelas tú mal, chico! ¡Qué chingoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hacemos tu malo, venga! ¿A quién? ¿A ti? ¿Cómo? ¿Estás marcando? ¿Cómo que te enojas, güey? ¡Mira! ¡Vamos, güey! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo hacen los apaches? ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo hacen los apaches? ¡Vamos, vamos, vamos! ¥& ¡¡Sillos pares! Sí! ¡Va, p cambios! ¡Va, pab! ¡Va, v,a, v,a, v,as ¡Suscríbete! 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 ¡Mani está mal, güey! permítame un segundo nomás es que no hay asiento es que no hay asiento vamos Ramón Ramón hey 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 no Ramón a la mayoría de peso súper medio agradeciendo a todos esta noche aquí en el público con este millón vamos a ir vamos a ir a ver el parque a ver la evolución de la capital de Julia Sinova se nos va a decir a mí ¡Gracias! 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 ¿Cómo va, güey? ¿Cómo va, Martín? ¿Qué va ganando? ¿Bien? 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 ¡Ah! ¡Ey! ¿Bien? 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 ¡Bien! ¡Valde! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Súmalo mark! ¡Súmalo mark! ¡Súmalo montajsень Mobil! ¡Abajo! ¡Todo un 10 ¡Abajo! ¡Vamos! 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 ¿Cómo estuvo la pelea, güey? ¿Eh? ¡Machizo! ¿Un perrona, va? ¡Qué machi se pegaron! ¿Qué iban a decir? ¿Quién irá a ganar? ¡Chávez! ¿Quién? ¡Chávez! ¡Ahí ya! ¡Cólin! 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 Por el día de la decisión unánime, el ganador de esta cumplea... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Elicina Azul! ¡Elicina Azul! Pero debería haber ganado, ¿no? ¿Por qué te metiste el bravazo, güey? ¿Qué? Te metiste y te empujaste a la seguridad, güey. ¿De verga? ¿Por qué? Tienes que pedir permiso, güey. Si no puedes pedir permiso, te dejan entrar. ¿De verga, mamá? Te empujaste, por puta madre. ¿Te metiste el bravazo? No, ya sabes, el cabrón. ¿El pedo? ¿Todo bien? Dale, gracias, güey. Pídele disculpas, güey. Sí, ya sabes, güey. ¿Tú me demandas que no sabes, güey? Sí, Ramón. ¿Dónde vamos? ¿Listo, Ramón? ¿Dónde vamos? ¿A dormir ya? ¿Y para tu madre no vas a cenar? ¿A cenar? ¿Traes hambre todavía? Está lloviendo macizo, güey. ¿Quieres ir a cenar? ¿Sí? ¿Vamos a dormir, no? No. ¿Qué vamos a cenar? Tacos. ¿Tacos? ¿Vamos, pues? ¿En dónde? Vamos ahorita al carro y ahí vemos. ¿Por qué crees que perdió Chávez, Ramón? ¿Y por qué perdió el asco? Tú tiras arriba. Tienes un gancho. Y ya se cae y chingaste mal. ¿Tú le dijiste, no? Sí. ¿Tú le decías? Sí. ¿Y? No te hizo caso. No. ¿Qué le decías tú? Dale, está abajo. ¿Le gritabas machismo? Eh, dale, para abajo, dale, para abajo. ¿Y? No hizo caso. Está lloviendo. ¿Eh? Está lloviendo. ¿Y qué pasó? Ah, le lecció. ¿Eh? Le lecció. ¿Perdió? ¿Perdió un machismo? Sí, ya sé. ¿Qué le pasó? Un pendejo. ¿Cómo traía la cara? Un pendejo. ¿Cómo lo traía? Un pendejo. ¡Ejé! ¿Qué hace que quiera? Oye. ¿Y cómo quedó el último bato? No, sí. ¿Cómo así tiene sangre? ¿Y todo por qué? ¿Cómo? ¿Te cendejo? No te hizo caso, pues. ¿Qué le decías tú? Dale, abajo. Dale, abajo. No, me va a dejar. ¿Nunca te hizo caso? Dale, dale, en un huevo. ¿Cómo? En un huevo le voy a tirar. Pues sí. ¡Oh! Ojalá que para la otra te hagas caso. ¿Verdad? Y ahí se va a ganar. Sí. ¿Cómo lo hace así en la otra? Ahí está más fuerte. ¿Qué le hace decir? Es un meridio, un pericico. ¿Ya? Uno nomás. ¿Y con eso que tú crees que va a ganar? Sí, ya sé. Dale. Ay, lindo. Todo eso. Sí. Vamos, Ramón. Dile dos a la gente, güey. Dile, pues. A ver. A un rato. Dile. En un próximo video. Dale. Dile, pues. Gato. Ahorita para acá. Sí. ¿Eh? Sí. 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 Cucurre. Dile. Se ve a Ramoncito. Rumbo pa' la ruta. Nunca andas solito. Y a la ayuda del tono. Llega a saludar. Y a todo el tiempo. Y tiene la cuchara. ¡Gracias! ¡Gracias!